En el municipio de la Trinidad se llevó a cabo el Festival Departamental del Maíz, evento que reunió a las familias para celebrar la cultura y tradición agrícola. Las familias tuvieron la oportunidad de adquirir una gran variedad de productos derivados del maíz, destacando la importancia de este grano en la economía y alimentación local. Traemos elotes cocidos, tamales, guirilas, puñuelos y rosquillas. La tol, la guirila y el perreque. Ahí tenemos guirilas, tamales, alotes, pinor con leche. Estos espacios permiten que las familias puedan recrearse y tengan diferentes alternativas de entretenimiento. Estamos en el concurso departamental de la Reina del Maíz, pero también esto está acompañado por una feria gastronómica. Desde cada municipio andamos tres protagonistas con gastronomía, lo que son diferentes postres, refrescos naturales, todos derivados del maíz. Hoy contamos con la presencia de 17 protagonistas de los diferentes municipios. Dichosos nosotros los fuimos seleccionados para estar a nivel departamental. Se realizó la elección de la Reina Departamental del Maíz, siendo la feliz ganadora la señorita Linda Hernández, representante del municipio de la Trinidad. Mi traje está hecho de palomitas de maíz, de tusa, tenía mi sombrero hecho de rosquilla, de maíz. Se entregaron reconocimientos a cada uno de los emprendedores participantes en la feria. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.